Hola, ¿cómo están queridos sobrinos? La tía Cecilia saludándolos como todos los días. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo también estoy bien, gracias a Dios. Hoy les traigo una receta muy refrescante. Es una bebida. Y acuérdense que hay que aprovechar las frutas que hay de temporada. Por ejemplo, ahorita hay mucha mandarina. Entonces les voy a hacer una bebida de mandarina. Los ingredientes que vamos a necesitar son solamente tres. Mandarinas, aquí tengo nueve mandarinas, unas grandes y otras más chiquitas, azúcar la necesaria y agua. Es todo, sobrinos. Y va a quedar un agua deliciosa. Empezamos. Ya partí las mandarinas. Ahora voy a hacer el jugo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo aquí el jugo de mandarina. Se lo voy a poner a el agua. ¡Qué bonito color! Le voy a poner tres cucharadas de azúcar. Se mezcla muy bien. Acuérdense que la mandarina tiene mucha vitamina C. Aparte para ahorita el invierno que ya se acerca, para que no nos vaya a dar gripa, es muy buena. Así que esta agua, esa parte de que sea rica y deliciosa, es medicinal por la vitamina C. Vamos a probarla de azúcar. Está bien rica. Déjenme darle una meñada acá abajo. Ahorita sirvo. ¡Gracias! 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 Así queda nuestra agua de mandarina. Muy sabrosa está. Aparte nutritiva y medicinal. Para estos tiempos invernales que ya se acercan. Espero que la hagan sobrinos. Está muy sabrosa. Les recuerdo que se suscriban a mi canal. Que me den un like. Que me visiten a mis redes sociales. Cocinando con la tía Cecilia. Y si yo no lo permiten nos vemos para la próxima. No se les olvide que cocinando alegres y con amor todo nos sale mejor. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!